Continuamos y hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos días ha sido de actualidad máxima. Prácticamente algunos piensan que se ha creado hasta una alarma social con el tema de las carnes, las carnes procesadas, las carnes rojas y para eso nuestro endocrino que está con nosotros, Ricardo Chamorro, viene a hablarnos un poquito de este tema y de alguna manera también a tranquilizarnos. Muy buenas tardes Ricardo. Buenas tardes María José, primero encantado de estar contigo. Gracias, igualmente. Cada vez te veo más guapa. Y yo como carne. Y comes carne. Sí. Y yo creo que efectivamente hay que tranquilizar, yo creo que la labor del médico siempre debe ser tranquilizar y luego actuar de forma ética y con la verdad. Y con la verdad, porque claro, se sabe que todo lo que hacemos en nuestra vida y que llevamos a nuestro cuerpo, que tomamos, si es en gran medida, es perjudicial. Se sabe que todo de poco, mucho de nada, que ya lo hablamos. Esa es una realidad. Es una realidad. Esa es la primera realidad. Pero de todas formas, este tema de las carnes, de las carnes rojas, de las carnes procesadas, ya es algo que está definido hace mucho tiempo de riesgo. De riesgo. Como alimento de riesgo. Esto es otra cosa. Alimento de riesgo también es ir a una velocidad de 150 kilómetros por hora. O fumar dos paquetillos de cigarro. Eso es todavía más riesgo. Más todavía, ¿verdad? O sea, que entonces estamos hablando de que esto ya es algo que viene diciéndose desde hace tiempo. Hay incluso estudios sobre prevención de cáncer donde ya plantean este tema como alimentación de riesgo. Pero lo que ha ocurrido es que la OMS ha definido un determinado tipo de carne, no la carne roja exactamente, que la pone en el grupo 2B, sino la carne procesada, que es la carne ahumada, curada, fermentada, la que ya se manipula de alguna forma. Claro, pero cuando hablamos ahumada, por ejemplo, el jamón. Vamos a ver. Vamos a ver. Los embutidos. Es que, sí, vamos a empezar. Yo creo que deberíamos hablar más que de alimentos de patrón alimentario. Patrón. Yo pienso que ese es un problema que yo creo que debería plantearse ya. No se puede hablar de que si comes carne vas a tener cáncer. De colon. Cáncer de colon. Yo lo que creo que hay que decir es que hay un patrón alimentario y yo tengo la impresión de que estamos ante un problema de sostenibilidad, que es otro problema distinto. Estamos hablando de un problema ecológico o del ecosistema. Yo pienso que sí. Claro. Yo pienso que, en primer lugar, Marvin Harris, en su antropología, en su Sabemos lo que comemos o Somos lo que comemos, digamos, plantea ya el hambre por la carne. Claro. En uno de los artículos plantea el hambre por la carne. Y en ese artículo, por ejemplo, se plantea cómo en Polonia, en la época, en los años 40 o 40 y tantos, hubo un desabastecimiento de carne y aunque estaban con unos niveles proteicos muy adecuados, la gente casi hubo una revolución. Porque, instintivamente, yo creo que en el simbolismo la carne es muy importante en el hombre. Cazadores, recolectores. Otro ejemplo. Cuando nosotros hemos hablado siempre en la dieta mediterránea y ya sabes que es mi gran referencia, mi objetivo, yo creo que es donde deberíamos plantearnos porque es nuestra propia cultura. Pero es que la carne era muy escasa en esa dieta mediterránea. De tal forma que los habitantes de Creta, de Yugoslavia, del sur, de la zona de Nápoles, donde les preguntaban, ¿usted qué tal come? Me dice, no, usted me dirá que yo como muy bien porque tengo más longevidad, tengo menos tumores, tengo menos infarto de miocardio, pero realmente lo mío, lo que me gustaría es comer carne como los de arriba. Claro, un buen chuletón. Porque, en realidad, la carne es algo que está implicado un poco en la simbología. Sí, porque además, si nos ponemos a ver el hombre en sus inicios, era carnívolo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la carne, como producto de sostenibilidad, es insostenible. Antes comían carnes muy poquitos y ahora come carne, como es normal, mucha gente. Y claro, eso se agota. Y eso es imposible. Uno se sabe ya que si todo el mundo tomara la misma carne que en Occidente, el planeta no seguiría. Bueno, es que ocurre con los peces. Estamos viendo cómo, por ejemplo, hace unos días en las noticias en Galicia iban a echar al río las crías de salmones para que puedan criadas en picefactorías. Porque ya, desde hace 20 años, venimos viendo cómo se va agotando. Estamos, por tanto, viendo a un problema que Malthus decía que no iba a haber alimentos para la población y ahora lo que tenemos es que hay que tener cuidado con los alimentos que se producen para alimentar a la población. Eso yo creo que sería un poco el planteamiento de una organización como la Organización Mundial de la Salud, que plantea un poco como un… yo creo que equivocadamente, sinceramente. Yo creo que equivocadamente porque yo creo que está creando una alarma social, que es lo que tú has comentado. Es verdad que nosotros somos muy especiales en España porque en otros países este comentario no ha suscitado tanta alarma como aquí. Porque realmente este tema de las carnes rojas y las carnes procesadas ya viene diciéndose antes. Claro, que sabemos que no podemos abusar de ello. Pero que hablábamos el otro día. O sea, tampoco puedes todo el día comer nada más que zanahorias ni tampoco una lechuga todos los días. Hay una cosa que yo, independientemente de lo de la dieta mediterránea, te diría vegetariano, veganismo, que es prácticamente sin proteína animal. ¿Y dónde está el campo? Yo creo que está en lo que… ahora se está utilizando un término que se llama flexi-vegetariano. O sea, que es la flexibilidad. Es decir, que de vez en cuando puedes tomar pescado, puedes tomar carne, elegir, ¿entiendes? Y más carne que pescado. Claro, pero yo, por ejemplo, como madre y otras compañeras mías, amigas, que tenemos niños en edad escolar, en institutos, que llevan su bocadillo a clase para el recreo, que toda la vida se ha llevado un bocadillo con un embutido. Un embutido es una carne procesada. Se decían que si 50 gramos diarios ya estábamos perjudicando a nuestros hijos para que en un futuro pudiesen tener cáncer de colon. Entonces yo, como indocrino, le pregunto a Ricardo… María José, cuando se habla de carne procesada, ¿se habla del jamón de jabugo? A ver, yo no lo incluiría, pero se ha dicho. Pero ¿por qué? Porque el jamón ibérico es un gen de un cerdo, concretamente, que provoca en su formación ácidos grasos monoinsaturados. Por tanto, de ahí la gran ventaja desde el punto de vista nutricional del jamón ibérico. Por tanto, ahí tenemos que decir que no se habla… La OMS no habla del jamón ibérico ni del jamón… Habla de las carnes rojas, de las procesadas. Las carnes rojas las pone en el grupo 2B. En el grupo 2B. Pero claro, ahí de todas formas también hay que tener en cuenta a los conservantes, porque yo ¿qué haría? Yo iría a carniceros de confianza. Yo creo que sí es verdad que hay mucha comida, comida basura, hemos dicho siempre que es peligrosa. Siempre hemos dicho que comida basura es peligrosa porque tiene muchos aditivos, tiene muchos conservantes, etcétera, etcétera. Y eso consigue que carne de poca calidad sea más barata, sea más barata. Aquí estamos hablando también de precios, ¿eh? Precios, consumo, etcétera. Yo creo que es un proceso de educación, de tener confianza con la carnicería al cual tú te vas a dirigir. Yo soy partidario de tener mucha confianza con el carnicero y que no todas las carnes de un músculo llevan la grasa saturada ni todos los picadillos se hace con la misma carne. Entonces, ¿podemos seguir comiendo el bocata a los niños en el colegio? Yo soy partidario de seguir comiendo carne. Lo que ocurre es que no hay que abusar. Como tú has dicho antes, poco de poco es mejor que mucho de mucho. Exactamente. Un poquito de todo, un poquito de todo variado que siempre y al final de esas entrevistas, Ricardo, siempre hablamos de la cocina y la dieta mediterránea porque incluye de todo. Y porque además en la dieta mediterránea si te planteas hay grasa, que es la grasa del aceite de oliva, que la grasa le da palatabilidad a los alimentos, hay mucha verdura, hay fruta, pero sobre todo hay estacionalidad. Hay que intentar comer lo que dé la huerta en su momento. Y que la huerta también tenga menos herbicidas, también, porque muchas veces estamos hablando de... Oye, eso te iba a preguntar, Ricardo. Cuando estamos en casa y compramos los tomates, compramos los pimientes, vamos a hacer un aliño, un picadillo de toda la vida, una pipirrana, ¿no? ¿Cómo lavamos eso? ¿Con agua tan solo hay que echarle algo más? Yo creo que hay que echar agua y... Y poco más. Porque hay gente que le echa hasta una gota de lejía al agua. Se puede. Que la hierve el agua, que no sé qué. A ver si vamos a estar ahora, como se hablaba antes de la inmunoterapia, que como no tenemos ningunos gérmenes, al final desaparecen los gérmenes y los gérmenes, como hemos dicho antes muchas veces, sobre la microbiota, la necesidad de incluir los gérmenes en nuestro cuerpo. Claro, porque por eso mismo, oye, muchas veces vemos y decimos, oye, si hay niños que están todo el día en la calle y que no se enfrían, que no se resfrían, que se llevan las manos a la boca, porque claro, están inmunizados. Cuando estamos todo el día intentando quitar... Sin control de gérmenes. Sin control de gérmenes. Es donde tenemos que vivir en una bolsa, ¿no? Fíjate, cuando uno ve los artículos sobre prevención de cáncer, etcétera, que el cáncer, podemos hablar otro día sobre que es también un factor muy variable, no es solamente la alimentación, son los genes. Hay tumores, sabes que hay unos artistas de cine que se han llegado a hacer una mastectomía porque tenían un gen que les condicionaba el cáncer de mama, por ejemplo, Angelina Jolie, o en el cáncer medular de tiroides, donde en un momento determinado se operan hasta niños, precisamente para prevenir la aparición segura de un cáncer, con lo cual hay un factor genético. El factor genético es increíble. No, pero no es siempre. En algunos tumores, por supuesto. Pero siempre hay una predisposición genética, luego hay factores ambientales. Hablamos de lo que ha pasado fundamentalmente es que han incluido a las carnes procesadas y todos los tipos de carne, como hemos dicho con el jamón ibérico, no tiene que ver nada con una carne procesada. El jamón ibérico es genéticamente un jamón que provoca grasa monoinsaturada. Pero lo que te estaba diciendo, por ejemplo, es que se habla lo mismo que del tabaco. Se ha metido en el mismo grupo que en el tabaco. Sí, ya había chistes. Epidemiológicamente se ha visto mucho más riesgo, el tabaco mucho más riesgo que la carne procesada. Es lo mismo que si estamos diciendo que al tener conducción a 180 kilómetros por hora, pues tiene más riesgo que ir a 120, eso es evidente. Bueno, bueno, bueno. Estamos hablando de muerte, muerte por cáncer, muerte por accidentes. Yo creo que los riesgos hay que saber asumirlos y saber controlarlos y saber educarnos. Equilibrio. El equilibrio es todo en la vida. Y insisto, estamos hablando para mí, como yo lo entiendo, todo este tema es un problema de sostenibilidad. Yo creo que la carne no es el alimento que va a provocar la sostenibilidad del sistema, sino la insostenibilidad del sistema. Y teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes antropológicamente, que tenemos un cierto riesgo de hambre por la carne, si tenemos que tener cuidado en utilizar el consumo de carne de forma moderada, moderadamente. Bueno, pues Ricardo, gracias por esta explicación que nos has ayudado mucho porque siempre lo que decimos, un experto como tú, endocrino, que trabajas aquí y que pasas tu consulta en la Clínica del Río, tenemos que decir. Clínica del Río, aquí y en San Pedro también. Y en San Pedro, en Estepona o en San Pedro, pues siempre nos tranquiliza. Porque, oye, que a mí me tranquilizas tú. Esto es lo que yo quiero. La labor del médico, como te he dicho, es primero no hacer daño. Eso. Eso. Más vale prevenir. Y luego prevenir. Prevenir. Y había muchos chistes con esto de la carne. ¿Sabe qué decía un amigo mío? Estas navidades voy a comprar el jamón y el estanco. Imagínate. Bueno, gracias por acompañarnos, Ricardo. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Hacemos una breve, muy breve pausa y enseguida hablamos con los miembros de un equipo de un corto que va a dar mucho que hablar. Se llama Los Chimplonitos y enseguida nos lo cuentan aquí en el plató. ¡Gracias!